305 Media TV Somos gente que habla como tú Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos Cubrimos todo el mundo Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación Únete a nosotros en nuestras redes sociales Somos gente que habla como tú 305 Media TV Somos gente que habla como tú Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas Juntos podemos hacerlo mejor La gerencia se aplica en todo En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal Por eso en Gerencia para Todos Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas El liderazgo es para todos Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 Gracias por su sintonía En nuestras transmisiones conjuntas Con 305 Media TV También a través de los televisores Roku En los televisores Roku 40 millones de personas tienen Televisiones Roku Importantísimo También en Apple TV Y en Amazon Fire Por supuesto Pueden sintonizar el programa a través de la web de 305 Media TV También queremos agradecer a las personas que nos han solicitado información relativa a nuestros cursos Pueden escribirnos a través de nuestro email Gerenciaparatodosya.gmail.com Gerenciaparatodosya.gmail.com Y en nuestras redes sociales ArrobaGerenciaParatodos en Twitter E Instagram Así que Tienen una información muy valiosa Queremos compartir esa información Y por favor también Transmitan esta información a todos sus amigos Ya regresamos Vamos a nuestra sección Finanzas para Todos Máquina financiera Finanzas para Todos Ya Money never sleeps pal So I don't care where Or how you get it Just get it Y por supuesto Importantísimo Tener información Bursátil Y de la economía global Es una de nuestras prioridades Complaciendo las peticiones de nuestros públicos En las diferentes redes En los televisores Roku En Apple TV En Amazon Fire Y en nuestras redes sociales De 305 Media TV Y en su página web Miren Hoy vamos a comentar Vamos a colocar la información Por favor señor director Vamos a comentar Lo que La información más significativa Cuya fuente es CNBC Referida a Los mercados de futuros Que están siendo afectados Por el tema del desempleo El coronavirus Y las posibilidades La discusión que existe En cuanto a A la ayuda O el estímulo económico También El próximo debate Presidencial Hace que Los resultados Sean mezclados En el mercado De futuros Un detalle Muy importante Es que En el departamento Del trabajo Se reportaron Nuevas peticiones Para ayuda A desempleados Nuevas Nuevas Por Número que impresiona 787 mil personas Están pidiendo Ayuda Para Sostener su situación Debido al nivel De desempleo La La representante Nancy Pelosi Y el secretario Del tesoro Steven Nuchin Están conversando Para resolver Sus diferencias A los fines De Poder Determinar Si esta ayuda Finalmente Va A Establecerse Hay acciones Que son Interesantes De observar Como la de Coca-Cola Que subió Un 2.5% Y Reportando Un Movimiento Mejor Que el esperado Bien Interesante Y que requiere Sobre todo Las personas Que están buscando Nuevas Oportunidades Pues Observen Esta acción En particular En nuestras Redes Sociales Tienen una Información Ampliada De como se Está moviendo El mercado Bursátil Pero queremos Hacer Énfasis En lo que Está ocurriendo El día De hoy Que es 22 De octubre Así que Sigan con nosotros Vamos a tener Una interesantísima Conversación En nuestra Sección De leyes Así que Vamos Al espacio Publicitario Y ya regresamos AXN Think Tank Es un tanque De pensamiento Constituido por Especialistas En red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones De mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja De la ventaja Muchos 退 Porque Diary